Casa Wormann ahorra más. Estamos ready. Lo que estamos enfrentando como país no es una tarea fácil. Por eso, Wormann afirma que continúa con su compromiso de ofrecerte los precios más bajos de siempre en todo. Para tu conveniencia, sus servicios como el daily, solo en órdenes to go, la farmacia, Wormann y servicios financieros como Wormann to Wormann y MoneyGrant están disponibles en horario especial. Para más información y horarios, puedes acceder a warmarpr.com slash COVID-19 o a facebook.com slash warmarpr. Además, les recuerda, lávate las manos, mantén distanciamiento social y que Puerto Rico gana cuando te quedas en casa. Wormann ahorra más, vive mejor. Y ahora, en este momento, vamos a hacer el juego que el otro día le encantó a todo el mundo, le gustó allá en las piedras. Mi mamá me dijo que estaba bien bueno. Dice por aquí, ¿quién es? Tengo en línea telefónica a Johnny de Aguada. ¡Johnny! Tengo por medio de Skype. Ahí está. Johnny, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Todo bien. ¿Con quién estás ahí en tu casa, Johnny? Estoy aquí con mi esposa, Gideria Rey. Con mi esposa, Gideria Rey. Tenemos a otra participante, Alex. Ahí está Frances. Saludos, Frances. Vamos a buscar otro participante. Lo que Johnny arregla las cositas. Tenemos por ahí a Frances. 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 Frances de Bayamón. Echa. Frances. Q, Q, Q. Frances. Frances, me escucha, mi amor. Eres tú, Frances. Eres tú. Eres tú, Frances. Hello. Frances, me escucha. Hello. Frances, tú me escucha. Hello. Dame otro participante, lo que arreglamos por acá. Vamos a ver. Hello. Llegó Kevin, llegó Kevin. Llegó Kevin. 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 Llegó Kevin, llegó Kevin. Llegó Kevin. Kevin, ahí está. Kevin, ¿me escuchas? Sí. Mira, Kevin, pero no te veo. ¿Cómo que no eres? Está el espejo ahí o es que acabo hechar a otra cosa. Es invisible. Sí. Kevin. Sí. Yo veo un marco de la puerta ahí, Kevin. ¿Fuiste al baño? Ah, porque cambiaste la cámara para el frente. Para el otro lado, Kevin. Ponla para donde a ti. Dale al botón de cambiar la cámara para el frente. Para que te veas por la cámara del frente. Mira, no puedes leer con tu esposa. Tranquilo, lo que tienes que darle es el botoncito. Se frizó, güey. Dame otro. Dame otro participante por ahí. Iris. 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 Escúchame, Iris. Me escucha. Iris, ¿me escucha? Iris. Iris, ¿me escucha? Hola. Buenas noches. ¡Guau! Iris, ¿de qué pueblo tú eres? Cabo Rojo. ¡De Cabo Rojo! ¡Ahí está Iris! ¡Lo logramos! Chacho. Iris. 20 dólares por cada foto que tú me adivines quién es. Yo te voy a enseñar una foto de artistas o de talentos de cuando eran pequeñitos. Y tú me vas a decir quién es esa persona por cada foto. Que tú me digas quién es, te puede llevar 20 dólares por cada foto. ¿Tú estás ahí solita, Iris? Sí, estoy solita. Ok. Vamos a la primera foto, Iris. Iris. Mira. Pero está igualita que ahora. Iris, ¿quién es esa nena que está ahí? Trabaja en Telemundo. Si tú tienes algún problema con algo, ella te ayuda. Ella responde. ¿Quién es esa? Paso. Por la hora que después se va. Paso. ¿Quién? El esposo es periodista aquí también. Paso. Está fácil, Iris. Está fácil. Mira bien, está fácil. Ay, no sé el nombre. Ella te responde. El esposo es periodista también. En la noticia, ella responde. Empieza con Z. El esposo se llama Walter. Está regalado. Está regalado. Saudi. No, no es Saudi. Es su Jaila Mela. Mira, esa es su Jaila Mela. Mira, mira, mira. Está igualita, está igualita. Vamos a volver al próximo. Próximo. Iris. ¿Quién es ese? Fácil. ¿Quién es? Es de Menudo. Era de Menudo. Era de Menudo. Y ahora vive la vida loca. Tiene la vida loca. Tiene un montón de éxito. La vida loca este. La vida loca este. La vida loca este. La vida loca este. Tiene, Tacho. Ahora tiene tiburones. Ahora tiene tiburones. Es un querendón de Puerto Rico. Ah, Ricky Martin. Guapísimo. ¿Quién es? Ricky Martin. Ricky Martin. Eso es. Tiene 20 dólares. Claro, nuestro querendón. Nuestro queridísimo Ricky Martin. Próximo. Próximo. Lleva 20. Mira. ¿Quién es ese bebé? Él trabaja aquí. En Puerto Rico gana. Y no lo mueve nadie. ¿No lo qué? No lo mueve nadie. Y no es Jaycee. Ah, este. Ay, Dios mío. Este. Es bien grandota. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Finito. ¡Se lo llevó Finito! ¡Se lo llevó! ¡Finito! Próximo. Próxima foto. Ella es. Ella, te voy a decir. Ella es una de las modelos de Puerto Rico gana. Puede ser Stephanie. Stephanie. Puede ser Natalia o puede ser Sudeli, que no está aquí. ¿Cuál de ellas es? Natalia. ¡No! Es Sudeli. Próxima, próxima. Ah, muy bien. Última. Es una de las modelos de aquí. Puede ser Stephanie. Puede ser Natalia o puede ser Sudeli. ¿Qué? Puede ser Stephanie. Puede ser Natalia o puede ser Sudeli. Sudeli. Espérate, Quique. ¿Que quién? ¿Quién tú dijiste? Sudeli. Mira, Iri. ¿Que quién es? Sudeli. Quique, ¿Quién es? Natalia. ¡Natalia! ¡Natalia! Vamos a una pausa. Este es Puerto Rico gana. Gracias, Iri. ¿Cuánto se llegó? Cuarenta. Ale le subió la presión en ese segmento. ¿Por qué? ¿Ay? ¿Ay? ¿Ay?